¡Hola! ¡Cuidado con lo que suben palestari! ¡Ay, quién mierda se le ha ocurrido esa línea! Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Maus, una novela gráfica de Art Spiegelman, el único cómic ganador del premio Pulitzer, trata de Art Spiegelman retratando la vida de su padre. Ben Ex Spiegelman. Como podemos ver aquí está él representado como ratón, se representaron los judíos como ratones polacos, y su padre contándole, y toda la historia va de que le va contando más o menos cómo ha sobrevivido a un campo de concentración, y tiene una estética muy buena, blanco y negro, los judíos están como ratones, los nazis como gatos, y uno que otro animal de otro país, ¿no? No los quiero spoilear mucho, tiene muy buen arte, y la historia es atrapante, y puta, ¿no? Te deja frío, ¿no? Te deja pensando, te deja preguntándote cómo habrá sido, porque hay una parte que hablan de las cámaras de gas, pero el narrador principal de la historia dice que se lo contaron, y esa parte como que te hace dudar si eso realmente ocurrió, parece mito, otra gente por otro lado, en otros documentales, por ejemplo, dicen que eso solo es un mito, ¿no? Pero te pone a pensar si ha sido verdad, ¿no? Porque mucha crueldad, digamos, se puede ver aquí, no es violento, gordo, ni gráfico, pero tiene un aire de terror psicológico, de que te ponen los zapatos del protagonista, y aquí está Hitler representado por un gato y con su bigote, muy cabrón, ¿no? Y este es un compendio de sus dos obras, Mouse 1 y Mouse 2, y también hay uno después que también les voy a traer, que es Meta Mouse, que sería como el detrás de cámaras y todas esas cosas, pero recién lo voy a ver bien, y también posteriormente voy a traer desde el otro lado, ¿no? De la versión de los nazis, a ver qué dicen, porque siempre hay dos lados en una historia, ¿no? Para saber cómo ha sido en realidad, pero les recomiendo también esta novela gráfica de los campos de concentración, historia de amor, tiene todo, por eso ganó el premio Pulitzer, y también referencia en la cultura pop también apareció en Los Simpsons, junto a Alan Moore, aparece Arch Spiegelman, así que vayan a comprarlo, está más o menos unos 25 dólares sería, y son 295 páginas, este es de... lo que no me gustó fue que... ahí estamos... ¿qué editorial pues es esto? lo que no me gustó fue que... ahí tiene... ahí tiene las cosas... aquí está... bueno, este es Penguin Random House, impreso en Argentina, 2016... esta impresión es... sí, de 2016... segunda edición, mayo de 2019... hay algunas palabras, parece que estuviera mal traducido, por ejemplo, el vi, el verbo vi, que es ser o estar, a veces está como ser y a veces está como estar, donde tiene que ser, ser, está como estar, yo estaba, quiere decir, yo fui, así, te confunde un poco, pero se entiende, digamos, pero parece que fuera un error de traducción, hay unos pequeños errores de traducción, y es un poco molesta, pero al final no deja que la historia fluya, porque lo que impacta aquí son las imágenes, yo sería lo único malo del libro, pero bueno, eso es todo por hoy, y nos vemos en la próxima, compren, compren. compren, 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 compren